Muy buenos días, esto lo voy a hacer público sobre el proceso que llevamos con mi hermana. Mi hermana, no tenemos ninguna información de ella, del cuerpo, como va el proceso. Lo más triste es que ni quiera hemos encontrado las partecitas de los pies, de las rodillas y abajo que me faltan. Ahí es donde falta que las autoridades aprieten, presionen al psicópata, ese Marlio Cachaya, para que se haga justicia y nos diga qué hizo con los restos, para que completamos el cuerpito. Y lo más triste es que Marlon Dimas, jinete, está libre como jinada. La señora María Cachaya, que es la piedra en el zapato en este proceso, esa fue la clave de la muerte de mi hermana, porque esa no era bruja total. No me va a pena decirlo, ni me da miedo decirlo lo que es bruja total. Fue la que envenenó a este hombre en todo su proceso para que hiciera esto, porque la rabia que tenía mi hermana no era fácil, no era así nomás. Entonces, otra cosa, las autoridades que han hecho, ¿qué están haciendo? No descarto lo que hicieron, listo, lo de la captura del mano, no estoy agradecido por eso. Pero, ¿qué más han hecho? Nos dicen que las manitos y las cabecitas las enviaron para Bogotá a investigación, a hacer toda la investigación correspondiente. Cuando en Bogotá dicen que ni siquiera tienen conocimiento del proceso de mi hermana, que esa no está en la Fiscalía de Bogotá, en la Fiscalía General de Bogotá. O sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué están ocultando la Fiscalía y las autoridades de Florencia? ¿Qué pasa? Necesito esto, que me hagan público, compartanlo y vamos a hacer justicia. En Bogotá, en este caso, mi hermana no se sabe nada. O sea, entonces, le pido a la autoridad de acá de Florencia, ¿qué está pasando? O sea, y a la gente que me apoye en esto, porque la verdad, vea, esto es un sufrimiento de nosotros como familiares. Están jugando con nuestros sentimientos, con nuestros sufrimientos. Como familia estamos sufriendo demasiado. Al no tener, quiero el resto de mi hermana para cerrarla, no nos dicen nada. Nosotros somos animales. Vea, voy a hacer una comparación. El perro Wilson, listo, una labor muy bonita hizo ese perro en encontrar a los niños, en la escuela, nos acompañaron en ese tiempo. Pero ese perro, el tigre, creo que venga conmigo. Lo que es lo más fascinado es la de San Juan. ¿Qué han hecho las autoridades? Ese perro les dio una búsqueda como dos meses, no sé más, buscándolo, buscándolo. Muy bonito, esa labor fue el perrito que le hizo. Y es un perrito que lo merece, que lo busque. Pero, yo como víctima, como familiar de Milena Molano, también mereciese eso por parte de las autoridades que me ayudaron a buscar a mi hermana. Me ayudaron a buscar evidencias cuando yo comencé todo ese proceso. Porque ese proceso, esta evidencia que yo conseguí, este trabajo lo tenían que hacer las autoridades, no yo. Me lo dejaron toda la carga a mí, la responsabilidad. Esta es la hora, que no sabemos dónde este man, qué hizo con las partes de las rodillas y algo de mi hermana, porque no las tenemos. Y él relajado en una cárcel, o sea, no sabemos nada, no nos dicen nada, o sea, queremos que se aclarzca esto, que se haga público esto. Porque en la Fiscalía de Bogotá, en la General de Bogotá, no hay, en absolutamente no tienen información de este caso. O sea, que no sabían de este caso. O sea, necesitamos que esto se haga claro, que se haga justicia, que le apliquen toda la pena al... asesino, y a los cómplices. Que la mamá de entre a ser cómplices, desde el momento que no ha visto a las autoridades, por no dar parte a las autoridades, que él le había llevado la cabeza allá a la casa. Y el Dimas, y los demás cómplices que hayan. Esto es una investigación larga. Y estamos en esto. Muchas gracias por lo que me apoyan.